...la Feria del Libro. A quienes nos gusta leer algo para instruirnos, para conocer un poquito más, lo vamos a tener todo en la Feria de Exposición. Exacto, estamos todos ansiosos porque se espera la visita de más de 10 países. Quieren superar la marca del año pasado, que fueron alrededor de 100.000 visitas. Y ¿sabe qué bonito, Fermín? Van niños, van jóvenes, van adultos, van todos. Porque hay cuentos, hay un montón de cosas para los chicos por ahí que de repente no les interesa un libro de historia, de repente quieren un cuento, ahí lo va a tener. Exacto, así que tenemos algunos datos para que ustedes se preparen y agenden. El 31 de mayo inicia la Feria Internacional del Libro en Santa Cruz. Este martes el lanzamiento de la imagen oficial de la Feria Internacional del Libro. Todo listo para la Feria Internacional del Libro en su vigésima cuarta versión, con la participación de 10 países, el municipio invitado Montero, con la temática del libro a la pantalla, uno de los atractivos del pabellón infantil. La gente podrá disfrutar de presentaciones de libro, teatro y danza. Este año esperan superar los 100.000 visitantes. Es la feria de libro más grande en Bolivia. Nosotros contentos porque todos los años siempre tenemos novedades. Este año tenemos novedades como el escritor, que nos visita desde la Argentina, Federico Andajasi, que es nuestro invitado de honor. Del 31 de mayo al 11 de junio en Fexpo Cruz, esperamos a toda la familia que vengan y nos visiten. ¿Cuántos países participan y cuál es el municipio invitado para este año? Este año tenemos más de 10 países que nos visitan para la participación y el municipio invitado de honor es Montero. Uno de los más atractivos que tiene la Feria del Libro es el pabellón infantil. ¿Cuál va a ser la temática para este año? Bueno, este año la verdad es que los niños van a estar muy contentos con la sorpresa. Es de libro a la pantalla, van a ser basados en libros que han sido llevados a películas, ¿no?, al cine. Por ejemplo, Star Wars, Narnia y tenemos Pinocho, que ha sido reconocida, ¿no?, últimamente. Tenemos este martes el lanzamiento de la imagen oficial de la Feria Internacional del Libro, donde daremos todos los detalles de la 24ª Feria Internacional del Libro Santa Cruz de la Sierra, que se viene muy pronto.